Chicoyegi, ¿ves? Hay mil maneras ahora de... Ahorita en esa lista, ¿cuál es esa chico? En Nahuatlásico, chico... ¡Ay, coño, caray! ¡Chico ahí! Dios, el perro no. ¡Chico ahí! En nueve... ¡Chicnawe! ¡Chicnawe! Con contracción, no Chiconahue. ¡Chicnawe! ¿Ves? Son pequeñas marianas que me la van a dar una de ellas. Pero, ¿sí existe la pronunciación de Chiconahue? Sí. Y se entiende igual. Y no precisamente es nueve, sino es más bien una... Es la... Ya tiene que ver más con el calendario de Chiconahue. Sí, bueno. No precisamente con el nueve, aunque tiene incluido el valor del nueve. Chicnautecutle, etc. Es específicamente un ciclo calendárico de nueve unidades. Este... ¿Todo ahora como número? En Nahuatlásico, en pilatoria. ¿Diez, cómo se diría? Más como apóstrofe. Más Tlac-tli. Más Tlac-tli o más Tlac-tli. Tlac-tli. Más Tlac-tli. Más Tlac-tli. Más Tlac-tli. Más Tlac-tli. Más Tlac-tli. Bien. En la actualidad se dice igual. C. Pero en aquella época se decía on. Sí. Más Tlac-tli-tli a once. La regla era la siguiente. Para unir a una cantidad una cifra se ponía on. Para unir a una cantidad un orden se ponía igual. Había esa... Y ahora es igual para los dos. pero solamente para el orden de senkli es donde se pone long, ¿no? todos los demás son one o igual si estamos viendo que senzokli, por ejemplo, hacia abajo o de más arriba, hacia abajo pones one, pero si estás en senkuali, no te da tiempo, no te da chance de poner one, solo one de senkuali para abajo todos somos así que el 12 es matrackli o home y el 13 es matrackli o mei no on yei, ¿puede ser home yei? no, no, por lo siguiente cuando una es palabra gennavot, la primera pierde el sufijo que tenga en este caso, esta e es sufijo, igual que esta i, igual que esta i es el prefijo y en composición se pierde, por ejemplo, yo no digo on yei, sino on ei ¿ves? puedo poner el sufijo, pues al final en unos calendarios que estaba traducido el maestro Tlacacic, te vale él, 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 él deposita en las veintenas la frase matlackli ome matlackli ome matlackli ome yei mira, si, eso es una composición mecánica obvio, si yo pongo en matrackli ome y el yei lo que estoy reflejando, como lo haría en español pero en Nahuatl había una forma propia, ya se han perdido, es lo que te quiero decir para encontrar esta forma tienes que abrir diccionarios de antes de 1600 ya después se empezó a perder rápidamente y en la actualidad prácticamente no se usa pero dejó mucho testimonio, por eso es que vale la pena ahora te voy a decir algo más sobre eso, ¿sí? probablemente se trate de una castellanización, como decir, bengi mira, si, los dieciséis, diecisiete, ese es, guan significa i hoy guan, significa i y entonces eso entró al Nahuatl por influencia del español los primeros diccionarios de gramática del Nahuatl, que se escribieron hasta 1570, 80, por ahí no se decía guan, porque hay una partícula propia del Nahuatl que es on, que es un ligativo que quiere decir en unidad con on quiere decir en unidad con así que cuando dice matlackli, once, está diciendo diez en unidad con uno en otras palabras, los números, en la época que usaba la numeración bicesimal tenían su propia fórmula cuando la numeración decimal del español sustituyó la bicesimal obvio que modificó esta forma pero para pronunciarlo ya viene en este, en este negocio que sería matlackli o mei matlackli o mei, efectivamente pero ahora voy a hablar como así, dime no nos quería hablar que la palabra que dices no es española, es arábiga sin preguntar es el mismo mundo, chicos este, el catorce matlackli o mei matlackli o mei es española, arábiga, románica y todo lo que tú quieras, claro lo que sí es específicamente indorabio es la escritura sobre base 10 la escritura ordinal en 10 sí, pero por ejemplo el 10 formaba orden, o sea, lengua aquí el orden se forma sobre 20, por lo tanto hasta el 19 son cifras sí, pero no son cifras de composición ni base 10, ni base 10, ni base 15, ni base 12, propiedad recuerden, bases decimales, viejo punto, bases decimales, viejo punto bueno, bueno, las decimales también están en la zona antiga sí, o también no eran decimales este el 15 castoli el 16 castoli 11 17 castoli o mei 18 castoli o mei 19 castoli o mei y el 20 se encuadra ¿ves? y se incorpora una raíz nueva y estamos entrando un órgano hasta entonces son las mismas raíces sí quiero decirles una cosa quiero decirles algo en el náhuatl que se hablaba cuando llegaron los españoles en el náhuatl de Tegustitlán estos cuatro números no eran necesarios decir más prácticas así que el 11 se diría 11 12 o mei 13 o mei y el 14 o náhuatl directamente no era necesario decir más prácticas por ejemplo tú no dices macuili chicoase o macuili chicoase tú dices simplemente chicoase ¿ves? no necesitas ponerle el 5 de la ley ¿se dan cuenta? este chico ¿qué significa? algo que liga al macuili con el 6 ¿sí o no? 6 es 5 más 1 ¿sí o no? ¿pero por qué no lo vamos a hacer macuili? porque no es necesario porque hace largo el número por justo lo mismo había pasado con estos cuatro números si queremos hacer una mención y obviamente no se está escribiendo nada más que hicimos 11 o mei y te entiendes perfectamente no solo eso todavía se usa esa fórmula en zona de Morelos en los campos todavía se usa ahora si tú le preguntas ¿cómo se dice 13? entonces se queda para hacer el matlatli igual pero no tienes que preguntar eso lo tienes que oír no tienes que modificar al informante y vas a ver que en el mercado no dice matlatli igual ya simplemente dice o mei ¿ves? por lo siguiente este es casi inevitable que el informante trate de traducir cosas relativas a números medidas pesos y demás a lo que recibe del español pues finalmente es su cultura también no es un hombre espánico es una persona nacida en el contexto occidental entonces ometeo es 13 si ahí viene el asunto los mechicas traducían ometeo como divino 13 siempre ¿por qué? tu libro se llama sagrado 13 bueno ometeo cierto no veo los mechicas traducían ometeo como sagrado 13 o divino 13 ¿por qué? porque ellos antes se le daban ometeo y cuando tú leones teo tienes que eliminar el sufijo y se queda ometeo entonces ahí en los en el libro extrañamente conocido como este teoría historia de los mexicanos dice claramente ometeo significa Dios de 13 Dios 13 o Señor 13 Señor 13 pero en el Códice Vaticano 37-38 de otro informante náhuatl probablemente mechica también pero náhuatl lo dice con mucha más claridad dice no 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 ometeo no es Dios 13 ¿qué dice ellos? este Dios ometeo significaba ¿qué cosa? se liga al 13 pero no es se puede entender como 13 porque además está en el 13 cielo en los máximos está en el 13 cielo luego si está en el 13 cielo es normal que la gente entendiera divino 13 pero etimológicamente hablando de este informante mexica que estaba bien preparado dijo que significaba ¿qué cosa? tres dignidades ¿por qué? a ver sucede lo siguiente el número y se compone de una raíz e más dos y es de marcativas ese término de ometeo no es el primordial de ometeo sí pero le llamaron ometeo a ver que estaba entonces es un número de atrás es un número de ometeo ahora número 3 que compone de la raíz e más dos y que demarcan esa raíz cuando tú le sumas otra raíz entonces se pierde esta y y cuando tú le anteces otra raíz se pierde esa es la raíz por ejemplo el número 13 es porque le estoy antecediendo ese o y me como esta primera ahí pero se queda segura obviamente ¿y si pones 13 casas? por ejemplo ¿cómo dirías Trinidad? ah no sé yo Trinidad en agua yo no lo diría ometeo no 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 ometeo Trinidad una Trinidad una Trinidad de papeles ¿cómo se diría? ¿che? ¿y un? ¿y un? ¿y un? ¿y un? mantiene la primera ahí pero elimina la segunda porque tiene un añadido ¿bien? ¿y qué pasa cuando las raíces están en el medio? la palabra pierde las dos yes demarcativas como en el caso de ometeo y ahí que el informante le habla a la de mexica escuchara el número 3 en la actualidad escuchamos el número 2 porque no conocemos las reglas de confusión de los términos es impresionante eso esta idea de ometeo como dios es moderna la impuso el maestro de León Portí de la madre Iván Quintán él fue el que tradujo eso no ningún grupo de la tradición eso se puede comprobar leyendo los papeles de época en esa época en la tradición no se mencionaba ometeo se mencionaba otra cosa que ya se está perdiendo ¿cómo era? era católico en esa época cuando empezó este estudio la tradición era tremendamente católica se acabó y que va si tú quieres ya después León Portilla más bien Garibay después León empezaron a hacer la tradición de hecho es un término que no se mencionaba mucho de hecho cuando yo llegué a México todavía era bastante poco usado yo he sido testigo de cómo empezó a crecer eso se los digo porque tampoco hay que crearse todo eso que todo lo que digan ya es tradición pero la tradición también evoluciona y cambia de un día para otro tranquilamente y eso hay que aprender y cómo se averigó leyendo los papeles de época ahora esta traducción que a mi juicio no es que sea mala esta traducción de Dios dual sino que es muy estrecha porque sin duda en ometeo también hay un contenido dual que está en el hombre hay un juego de palabras pero de restringir todo un significado a una de sus acepciones eso es limitar traduccionismo o sea esa traducción ha marcado esa traducción ha marcado una interpretación del pasado esta interpretación sospechosamente se parece mucho a la cristiana ¿ves? yo tengo ometeo como Dios dual eso se parece a Dios y Satán estamos reflejando ideas católicas en nombres antiguos en cambio cuando tenemos un Dios que significa esto de hecho significa uno esto significa dos y esto significa tres tenemos un concepto muchísimo más complejo recuerden que esta traducción significa en unidad ¿y acuérdate la propia palabra también tiene cosa de mucha antigüedad? sí es un de hecho no es una deidad decirle a Dios esto es una incorrección es un término abstracto para representar el orden cósmico por eso es un nombre divino que se forma de números no es común encontrar en una teología de la tierra un nombre divino que se ponga un número eso no responde en sí a una idea religiosa popular la gente popularmente no lo mencionaba no tenía dentro no había una pirámide dedicada a ometeo la gente quería Dios un poquito más abrazón más cerca de la experiencia humana como que sacó a que sufría como el chipetote que había que arrancar el pelle cosas así un poquito más pero ometeo en una tradición entonces no tenía la pirámide eso se lo digo porque también las formas de enfocarle de un día al pasado ha ido evolucionando y a mí me parece encantador recuperar el concepto de ometeo y darle todo el tono que tiene ometeo equivale a lo que hoy llamamos dialéctica inclusive yo he hablado con unas personas que lo usan de mantra sí bueno ya eso es por la asociación con el amén ese aún está clavado sea de la india o del amén está clavado en el seno de la nueva era y eso es un amén si se usaba de mantra de oraciones prehispanas que hay que quedado por ciento o miren terminaran y ninguno termina de esa manera bueno cuando lo decían el rosario que usaban que decían había otra fórmula una de las fórmulas que se repetía mucho en esa época era Nicanas aquí y ahora ese es como decir al menos había otro era Manjum pero lo iban repitiendo o solo era sentir el círculo no no repetían nombres incluso hay un texto que dice claramente yo repito los nueve nombres divinos y los trece nombres divinos es decir había toda una letanía probablemente si en la oración es más larga los rosarios en esa época eran de nueve más trece cuentas en sucesión y se usaban muchísimo y se usaban y se usaban y se usaban